¡Somos mamas! 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 Calendario cuando las ganas se juntan, caballo de la sabana porque está viejo y cansado, que se va por la mañana con su pasito apurado, a darse con su bonita, que lo tiene parrastado. Y el bolso va tiempo al tiempo porque le sobra la verdad, caballo viejo no puede perder al dolor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera, de esa manera te canto, de esa manera, de esa manera morena. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera, y a la santa está sabrosa, caballo vuelve como nosa. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera, que siga la duda como porque la fama canta lleno. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera, que la fama canta lleno. Déjame el estilo bonita, y sigue, 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 sigue nuestra línea. Que siga la salsa, la forma llegará. Que siga la fama, vamos amor. Que no me va a preparar, que no me va a preparar, que no me va a preparar, que no me va a preparar. su quince años, hasta mañana. Que siga, que siga el vacío, que la fama, un viajero. Que siga, que siga el vacío, que siga el vacío, y que siga el vacío. Y si no me dan de ver, si no me dan de ver, yo no. Así. Qué lindo lo oigan esas niñas, la conocen, la conocen. La baño de la sabana, porque también es mi asa. Está cansado de estar en ese caballo, está pelado. La baño de la sabana, porque también es mi asa. Pero preparate con alegría, y todavía es mi amor, que no puedo vivir. La baño de la sabana, porque también es mi asa. En cambio, puede, me vacío. En cambio, puede, yo te lo digo. La baño de la sabana, porque también es mi asa. Salsa de la vida, salsa de la que aquí en la fama, donde garaja. La baño de la sabana, porque también es mi asa. Y si no me dan de ver, si no me dan de ver, yo no. ¡Ajá! ¡Era teresida, mamita! Y siquiera es la niña. ¡Ajá!